Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Una cosa, el mapa irá así antes, o sea, lo habéis visto de fondo, o esto es nuevo o algo, no sé Igual es que llevo un tiempo sin jugar o que llevo mucho tiempo sin fijarme en eso, la verdad Pero creo que, no sé, me parecía el nuevo diseño de elección de mapas, vaya Vale, vamos a darle un poquito de caña a este Rainbow Six Siege La verdad, porque, porque sí, porque me apetece bastante Acabo de jugar la campaña, perdón, la campaña, iba a decir Acabo de jugar la historia, o mejor dicho, el final de The Last of Us, vale Que lo tendréis en el canal secundario Y nada, a ver que podemos hacer Uf, madre mía, vengo de jugar de consola y no veo como tengo la sensibilidad, tú Madre mía, tú ¿Vienen droncitos? No No hay drones que valga por aquí, no hay nada Vale, hemos metado un Thatcher, así que esto está muy, muy bien Creo que no voy a hacer ni Bandit 3 siquiera, vale, lo he dicho Tenemos ya de por sí Vale Oh, sorry No, no No preocupes Thatcher es bandit Lo he dicho, está Thatcher baneado, así que vamos a ver que podemos hacer Vale, eso es una granada, o sea, perdón, un As Baker for the rush, guys Ah, no, 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 no era Eso sí Acabo de ir, mira, acabo de ir por aquí Intentos a mí, buen timing Era esa, sí Coming, coming, coming Qué malo he sido, hostias ¿Cómo no he abierto? Ah, hostias, con dron de Twitch Pero no ha puesto el... Pero si Muta había puesto un eso ahí abajo What the fuck, vaya canteada, ¿no? Toma pepino Nice Pues llega tu tarde, tú Encima llega tu tarde, le he dicho que te cagas Nada, fallo mío Vale, vamos a mirar esta cámara y la de azules, ¿vale? O sea, estas dos Just wait, mute, just wait, just wait Don't pick, don't pick, mute Ease offside You wanna pick in... Picking arch? Mute Ease offside Corre, amigo, corre, corre, corre Nice, one more, I think Vale, lo tiene muy fácil, os digo Lo tiene muy fácil No, no, no No, no No pique Just wait, just wait, no pique No te debería ni piquear, tú No, 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 wait Se va a pasar nervioso Run, run, don't worry Don't pick Ay madre Que le quería piquear Le iba a piquear Con todo su guapo En plan no le piques Si lo tienes inteligente Lo que va a hacer es pusearte ¿Qué ha pasado? Que justo cuando te iba a pusear Se comió la trampa Vale, hemos cometido una gran cagada Pero bueno, no preocuparse Veníamos muy... No sé, veníamos muy fríos, ¿verdad? High side sick, totalmente Sí, el buscar y... ¿Cómo se llama, tío? Me da español Voy con otro Buscar... Esconderse y encontrar Escondite, vaya No me he acordado, cojones No me he acordado cómo sería El juego de escondite Pues vamos a ir con un... ¿Villen? Vale, venga un vigilio Vamos, mi gente Vamos allá Vamos allá Vale, hemos hecho una bajita Que era la de Twitch Que venía la tía solita para atrás Luego hemos cometido la gran cagada De... Vamos a abrir nosotros Voy a abrir el compañero Vale, perfecto Hemos cometido la cagada De ir corriendo hacia... Bueno, pues hacia la muerte Como hemos visto Mira que lo he visto Que le he dicho ¡Hostias! Digo, pues ya que estoy aquí Digo, es imposible Como vaya para atrás Porque como vaya para atrás Me matan descarísimo Vale, han puesto Todo aquello, perfecto Vale Aquí hay un dron, ¿no? No, pues os ha escapado O lo ha matado el Jäger El Jäger Vale, pues trampilla cerrada Vamos a cerrar nosotras A lo mejor alguna de punto Falta trofeos Ahí caéis Close trofeos Vale Y hay alguien que sobra Porque si yo pezo Aquí significa que alguien Que alguien no lo ha puesto Vaya Vale, vamos a cubrir Nosotras la parte de arriba A ver, aquí tenemos dos Nada, a ver si calentamos Joder, como tengo una sensibilidad Tengo una sensibilidad súper mal Normal que no haya dado Ni una alivana Lo bueno de esto es que si tiran granada Lo bueno de esto es que si tiran granada Le pegan el cristal Vaya Y por cierto Sí, antes lo que ha roto Nuestros Nuestros bandi Ha sido la Twitch Que pensaba que el Muti iba a poner los inhibidores Pero se ve que no O si lo ha roto Se lo han destruido Vaya No sé, me parece muy raro No sé, me parece muy raro Qué bueno el bandi, tú Es lo que te digo Tú Un minuto ahí piqueando Y no pasa nada Vale, donde ha muerto Salta amigo, salta Voy contigo Vale, buena Nada, estaría, bro ¿Dónde estás? ¿Y Southside? No creo que esté fuera Diría que está dentro Es el que me ha disparado por aquí What the fuck ¿Y este tío? O sea, ¿este se ha metido Directamente a la cocina o qué? ¡Madre mía! Lol ¡Ay, que lo ha matado! ¿Qué cojones? ¿Cómo? Pues si, ni lo he visto ¡Ay, la madre que me parió! Vale, vamos arriba Vamos a ir ¿Con qué coño vamos, tío? Vamos con Lesson ¿Vas? Si podemos abrir rotaciones Oye, pues nos está pareciendo Demasiado fácil Yo he hecho una baja En la primera ronda Y en este no he hecho absolutamente nada Lo que me yo Totalmente O sea, lo he visto Y he dicho Hola Toda la pauta Tú, el tío llevaba media hora afuera Y el otro tío ni le da Pues, ok ¿Sabes? La suerte de la gente Es impresionante Luego, como os digo Salgo yo una mijinina En plan me asome Y me pega en toda la cabeza Un tío que estaba A 4.000 metros Impresionante No tengo razón No entiendo Y sin espotearme ni nada Ah, bueno Yo cuando he salido Con el bandit Era para que se me viera a mí ¿Vale? Para que no solo se le viera El tío ese Para que se fijara Vamos, para intentar confundirlos Vale, esto hay que abrirlos No Ok No, no, no No, no No, no No, no No, no Look at me Look at me Look at me No, no, no No, no Please 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 Look at me Look at me Look at me Look, look, look Look, look Look at this rotation Mira You see They camp in this window And We are full Fouquet So Fouquet Ah, shut up, ok Mira que se trata de plan, tío No, para, 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 no abras eso No abras eso, imbécil, no lo hagas Pues nada, chiquillo, nada, esa rotación Ya no sirve para nada, vale Alimento que alguien se ponga a campearizo, que va a ser Cualquier persona que tenga rodillo de frente, vale Vamos a estar Inutilizados Eso he dicho Digo, no lo hagas, no lo hagas, digo, ok, digo, estamos ahora So fucking fuqueados Oh, hostias ¿Quién era el case? El one path El típico, mira Si hay más alguien por aquí, que se va subiendo Vale, ya están en rapid Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Vale Venga, sube, sube Ahí está el fondo Sube, hostias Una vez que suba, vale El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Dame una puta mierda, tío Se ha pira, ¿verdad? Se ha pira, ¿verdad? What the fuck, bro Susto me ha dado ¿Tú lo hago? ¿Tú lo hago? No me da tiempo, tío No me lo creo Porque me ha agachado, tío What the fuck What the fuck Porque me ha agachado, tío Le he dado sin crear el puto bombón de agacharse ¿Por qué no vemos a Blackfear? Blackfear aquí es Bueno, espérate Que nos va a hablar aquí el de estrategias Estrategias manolete 23 Vale, vamos con una Twitch Oye, pues venga La primera partidita, ni tan mal Tengo las manos que parecen de mi padre Lo he dicho, iba a haber tirado Que la he liado varias veces, ¿vale? Iba a haber hecho una rotación, ¿vale? Cuando he tirado esas lesiones Que por cierto, no he tirado ni uno bien He tirado el primero bien Y luego han ido todos al lobby He tirado todos al lobby Pero eso, claro, sé que es normal Normal Porque estás jugando ahora mismo con... Bueno, con mando, ¿vale? Estás jugando en PS4 y tal Y nada, tengo la sensibilidad... Hostia, por las nubes Había acostumbrado de una a otra Pues no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero bueno, poquito a poco Le he cagado bastante Puede haberme hecho el clutch Sinceramente, pero bueno En otras ocasiones hubiera sido fácil Vale, están aquí abajo Le rompemos esto en un momento No va a ser que le de por disparar para afuera O rompa así, porque sí Vale, pero ellos como son más listos De poner un maldito mutuo delante Y no como nosotros Que somos full inútiles También siento que tenemos un Maverick Lo he dicho Mira, mis fallos ahí, ¿vale? Yo soy una persona que siempre saca Las cosas... No sé Si algo se hace mal Pues se dice y punto ¿Vale? Para mejorarse Cosas que he hecho mal Para empezar El tema es lesiones He tirado todos los lesiones fuera ¿Vale? O sea, no he tirado ni un lesión bien ¿Vale? He tirado todos los lesiones Tan cierto que Iba enfocado a cargarme Que iba en Rapper Que era esa Zofía Que al final ha muerto ¿Vale? Pero bueno Un segundito Cosas que he hecho mal El tema lesión Si dejamos el tema lesión aparte La cosa que he hecho mal Es intentar rotar ¿Vale? Cuando quedaban apenas 15-20 segundos Zermet, Zermet Go, go, go with me O sea, no puedo rotar Con 15 segundos de marcador ¿Vale? Otra cosa Espérate Go, go, go So late, so late No, no, no So late No es posible Maverick, Maverick No, no, no Maverick Es bandico Go, go So late So late Go with me Madre mia Maverick Maverick Just late, just late IQ, IQ Eh Broke Broke The bandit Nah No No La mala que lo parió Tios Si hubiera hecho Si hubiera roto eso Hubiéramos entrado No La mala que lo parió Es su toma la punta Y le tengo hostias Ya no está en nuestras manos Solo queda un agente del equipo Ligado Fua, estaba escuchando Pero no sé de dónde, tío My fault My fault Tiene demasiados Boquitos abiertos Pues nada, vaya partida de mierda que estoy haciendo Hostias, vaya partida de mierda No sé qué hace El Mabris abriendo todo En plan, tío, abre solo donde esté el puto bandit No hagas eso, hostias Pero luego había un caíz, ¿vale? Que el caíz es el que estaba dándole caña Pero era, como he dicho Si IQ Si yo hubiera tenido 100 de vida Podía refragarme casi Dice, pero alguien me tiró En plan, tío Hubieras muerto O sea, encima me va a echar El tío la culpa Este es el termite, ¿vale? Me está echando la culpa De que lo tirara al suelo Y dice, tío Hubieras muerto Literal, hubieras muerto Si no te hubiera tirado al suelo Hubieras muerto ¿Por qué? Porque le pegué a la cabeza Al bandit que me estaba disparando O sea No me seas cara de mierda Hostias No me seas cara de mierda Que encima Te estoy rompiendo las baterías Y te pones ahí a hacer el mongolo Es cierto O sea, se ha puesto a No sé A esperar Cuando he dicho Go Pues nada Me ha roto el tron Se le dio para afuera Y todavía estaba el termite acercándose En plan, tío Estabas aquí delante ¿Qué cojones haces? Pero bueno Como he dicho La primera En este clutch He hecho muchos errores ¿Vale? Pero demasiados errores El último error Que ha sido el que me ha En este caso Causado la muerte La pérdida de la ronda Ha sido que me tira al suelo ¿Vale? Porque ahí he paniqueado ¿Vale? Es lo que pasa Cuando no tienes confianza En ti mismo O en este caso Estás más frío Que un iglú ¿No? Pero bueno Caemos spawn Vamos a Fuego de campamento Vale Vamos a intentar Nosotros campear Vale Amigo Vale Están aquí en trofeos Mucho cuidado Bro Vale Está muteado No podemos hacer nada Por aquí ¿Tiene frost? No Pero tienes un montonazo Alambre tú No veo el puto mute ¿Verdad? ¿No me dejes tener más Para atrás? Ah Porque está la mierda esa No No me dejes tener más Para atrás ¿Es esto? Sí Vale Le he pegado De todas maneras Vale Lo malo es que es dock Hey guys Truth is clear La van a palmar Con el puto ¿ amer alternatives? ¿De verdad? ¡S asking por ver! ¿Nos de que es workers? Pude ¡Abenez, en Street!! De todas maneras ¿O sea? Con elnut di� ¿En torna? ¡O sea! ¡LoB JP!" ¡S sporting!!! ¡Fl Bernd Jesse! ¡Smbolo! ¡Aquita a esta! Esta! ¡Cβ ligger! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Apensar! ¡Apensar! ¡Apensar, por favor! ¡Apensar! ¡Apensar! Pa*** ¡No se te perdió! ¡Apensarlo! ¡Apensar! ¡Apensar! ¡ desenvolve! ¡Apensar! ¿Cómo cojones se la pasa por el delante de la puerta? ¿Cómo cojones se la pasa por el delante de la puerta? Y mira que hasta el nuestro lo ha dicho En plan, este tío es noob O sea, es un novato O sea, si le ha pasado Mira, ¿veis eso? O por ahí se ha pasado Porque a mí me ha disparado desde la rotación ¡La madre que me parió! Encima que estoy todo frío ¡Me cago de Virgen de Carmen! Sí, yo no, pero no te preocupes Lo que no puedes hacer, tío Es con lo que haces, tío En plan El Giri se ha quejado ¿Vale? El Juan Pat Creo que ha sido Se ha quejado de que De que el Termite dice Nice call out En plan Buena info En plan Pero de forma irónica ¿Por qué? Porque el compañero En este caso el Termite Le ha dicho una info malísima Lo dice Te lo he pingueado En plan, tío No sé No sé qué le pasa a la gente Últimamente con el micro Verdad ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? ¿Mineral Whisky? ph13383939393939393939391924040404040404040404040404040404040404040404060404040404040404040404050804040404090404040401070807040 ¿De la juna pequeña sorplicidad? ¿Esto es? ¿Silver? ¿Cooper? ¿Pink? ¿Verdad? ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Abre tu micrófono, hombre! ¿Estás viendo aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Diamond! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Cooper! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck, man! Ponla en mí ¡Dios mío! La verdad es que me parece un poco irridículo, sinceramente, que... En fin ¡Ay! ¡Madre mía! El diamante, el pobre es más malo ¡A los pieses, amigo! ¡A los pieses! Vale, no hay nada aquí Cuidadito, porque este tío puede asomarse Vale, no hay mute, eso es bueno He tirado el dron a tomar por culo Acaban de pegar, vale Vamos a revisar que no haya nada Vamos a hacer cosas, ¿vale? Se ha subido aquí a la derecha No hay niña Sí, diría que sí Tengo que pegar a la puta derecha, tú Las seis últimos me son trophies Go Diamond Son trophies Estaba para donde digo, a ver si este tío me salta de la ventana Mira, estaba, estaba aquí subiendo el pollete Estaba cortando toda la rotación Pues, mi gente, no me iréis pidiendo por aquí con este diamante Que, bueno, que nada, que no... En fin Que dice que los diamantes no hablan, solo pinguean Así jugará él, cinco mil no sé cuántos puntos La madre que me parió ¡Un placer! Adiós